muy buenas a todos cómo están gente soy Socoran bienvenidos de nuevo al canal esta es una segunda parte de Poly Bridge veo que les gustó el vídeo le dieron muchos likes espero éste también lo revienten con likes por ahí ven otra vez el barquito y al finalizar voy a hacer promoción a un canal de un amigo el cual me hizo un vídeo supremamente espectacular y es el que voy a colocar de ahora en adelante al final de los vídeos bueno sin más preámbulos comencemos ok fuente de 12 metros me dan de presupuesto 22 mil dólares va a pasar en dos automóviles familia A y familia B van a quedar en manos de el constructor de fuentes Goran aunque en el vídeo anterior espero respondan ustedes no sé si ingeniero civil o arquitecto sea lo mismo bueno comencemos no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por fin! Dios mío, ya me estaba estresando Pero bueno Se nota que los niveles cada vez se vuelven más difíciles Bueno, en este me dan 28 mil de presupuesto Un scooter Y un automóvil Tengo que usar la manera de cómo Pasar de este lado a otro Porque con aquí pasa el barco Y ya está listo Un poco de esta noche Y ya está listo Yo tengo que ir a la normalidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, esto tiene que funcionar. Tiene que funcionar, tiene que funcionar, tiene que funcionar. Señores, ¡ah! ¿Eh? No, en serio. ¿Aguantó lo que más pudo? No jodas. A ver... ¡Funciona! 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 ¡Funcionó! Dios mío, en verdad estos niveles son muy estresantes. Muy estresantes. Ahí ya llegó. No sé cuánto me estoy tardando en cada minuto, pero en la edición lo voy a saber. Aunque la construcción, como en la anterior, se va a hacer en cámara rápida. Para que el video no dure mucho y... Y se pueda terminar esto rápido. Este es un puente de 16 metros. Tengo que construir dos puentes. Creo que es uno aquí y otro acá subiendo. Me dan $18,000 dólares de madera. Vamos a hacerle. Ok, vamos a mirar. Ahí están funcionando bien. Están funcionando perfectamente. Y como en la anterior, no estuvo nada mal para hacer la primera. Me dieron $18,000 dólares. Y solamente utilicé $11,000 dólares de presupuesto. Para no generar tanto gasto y poder tener algo de ganancia. Ahora, el siguiente nivel. Me enviaron un autobús escolar. Dice, ¿Quién no ama a los viejos autobuses escolares amarillos? Sin embargo, ten cuidado. Está lleno de niños con el azúcar alto y gritando. Serás capaz de llevarlos de forma segura. Se refiere a pasarlos al otro lado. Hagamos el intento. me dan 48 mil dólares un puente de 28 metros desde aquí a acá vamos a ver como lo concretamos como lo puedo hacer primero la carretera obviamente y vamos a hacer el resto y 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 espero funcione a ver se movió hace un momento resiste fuente por favor resiste resiste no a ver vamos a revisar la falla cual fue y 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 última oportunidad veamos a ver si resiste y la van puede pasar iremos a ver y va pasando el barco va pasando el barco muy bien muy bien ajá y sí sí mucha destreza ay dios mío este video va a ser el más largo que he editado no mentiras jajajaj los que más he editado son de 2-3 horas más o menos pero antes pero esta vez van a durar por ahí 8-9-10 minutos máximo antes de irme me gustaría promocionarle el canal aquí a idrotz play o idrotz play que fue el que me hizo ese video supremamente espectacular muchas gracias idrotz idrotz play no sé es un nombre así todo medio confuso espero les haya gustado el video suscríbanse para más videos así para que me ven para que me escuchen obviamente estresarme eso es lo que creo que les va a gustar que me escuchen estresar pero bueno suscríbanse en el video suscríbanse a mi canal también en la descripción les voy a dejar el link de el canal de idrotz play suscríbanse también pueden seguirme en mis redes sociales facebook twitter cualquier cosa que necesiten cualquier sugerencia cualquier juego que les gustaría que mostrara solamente escríbanmelo en los comentarios y buscaré la manera de hacerlo y hasta la próxima y